Muy buena noche, bienvenidos a esta edición de hoy viernes 18 de enero del año 2013 especial. Estamos hablando de que todos los viernes sean días especiales, un poco salirnos de la dinámica normal de este programa que se ocupa principalmente de temas políticos para entrar en temas relevantes que pasan también en el país y que no necesariamente tienen que ver con la política o que también tienen que ver, pero de otra manera, la semana pasada estuvimos con Eva Ayón conversando de la música, de cómo la música puede servir de integración y hoy vamos a conversar en este programa especial también de día viernes sobre un tema que tiene que ver con el ambiente, ahora se lo voy a presentar, y con la música, luego con la señora Carolina Araos que trae una música espectacular de jazz y ya la van a ver, además ha venido a este programa, pero vamos a empezar con otro tema que también no suele ser tratado en los temas políticos pero que son sumamente importantes. Y lo que está pasando con la Sierra del Divisor, que es un paraíso, pero que lamentablemente está en peligro. Y por ello hemos tenido conveniente invitar hoy día a Fátima García, coordinadora de ProNaturaleza. Fátima, muy buena noche, gracias por venir. Buenas noches, Augusto, muchas gracias por este espacio para poder hablar un poco de Sierra del Divisor. ¿Qué cosa es Sierra del Divisor? Bueno, Sierra del Divisor es una parte de nuestro país, de la selva, que está en la frontera con Brasil, ¿no? Es un lugar único en el mundo. ¿En qué parte? ¿Arriba, abajo, por dónde está? Está entre Loreto y Ucayali. Correcto. Ahí estamos ya viendo algunas imágenes. Exactamente. Esa es una montaña bastante emblemática para Sierra del Divisor. Se llama Cerro del Cono. Lo único de este lugar es que en medio de toda la selva son montañas que se levantan en medio de toda un área inundable de la llanura amazónica. Son montañas que son únicas en el mundo, que la mayor parte está en el Perú y una parte más pequeña está en el lado de Brasil, donde ya es un parque nacional. Ahí ya lo han formalizado como un parque nacional, como con todas las de la ley, como Dios manda. Exactamente. En Brasil hace varios años que es el Parque Nacional Cerrado Divisor, que es una categoría máxima de protección en este tipo de áreas. ¿Y por qué los brasileños lo hacen y por qué nosotros somos tan tontos que todavía no lo hacemos? Bueno, en nuestro país es una zona reservada. Se creó el año 2006. Ha pasado por un proceso que los técnicos le llaman categorización, donde se realizan estudios, análisis, en el medio de un grupo multisectorial, entre actores públicos y privados, para determinar qué categoría le correspondería. En el Perú tenemos varios tipos de áreas protegidas y en este caso, por la fragilidad de la zona, por las características que tiene, le correspondería la de parque nacional. Explícame, Fátima, en qué consiste esto de las categorías. Para los que no sabemos nada del asunto, explícanos cómo es que una zona, cuántas categorías hay, qué significa cada categoría. Bueno, la ley de áreas protegidas que tenemos en el Perú prevé varias categorías. Son bastantes tipos de áreas. Algunas más estrictas, donde, por ejemplo, en este caso, en Sierra del Divisor es un área donde no resiste las actividades humanas de alto impacto. Entonces, necesitan que se protejan prácticamente con un uso muy limitado, básicamente para poblaciones locales, indígenas, que hayan vivido ahí en armonía con la naturaleza. Existen varios tipos de áreas protegidas, pero creo que lo importante de resaltar en este caso es que actualmente es una zona reservada que ya ha pasado por un proceso de estudios y de acuerdos multisectoriales y prácticamente está lista, falta muy poco de ese proceso, para que la presidencia del Consejo de Ministros pueda tomar una decisión y crearla como parque nacional. ¿Y qué implica cuando declaran que es parque nacional, cuando le dan una categoría de protección, cualquiera que ésta sea? ¿Qué cosa implica en ese momento? Bueno, en este caso, los beneficios, lo que implicaría que la declaren como parque nacional es que el Estado, el propio Estado, tendría todas las herramientas legales que existen disponibles para poder protegerla. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tendría una zona de amortiguamiento, que es un espacio que está alrededor del área protegida, donde se pueden regular las actividades económicas para que no impacten de una manera negativa, de una manera excesiva, al área protegida. El Estado contaría con todas estas herramientas legales y con todas las formalidades del caso para poder protegerla. ¿Y qué implica que ponen guardias forestales? ¿Qué cosa implica cuando se declara...? Porque, cuéntame mejor, ¿qué cosa hay ahora en Sierra del Divisor? Lo que existe ahora es una zona... Además de esta belleza que vemos, estos pajaritos tan bonitos, todo lo que estamos viendo ahí. Lo que existe... Bueno, en Sierra del... Bueno, en este momento lo que estamos viendo es la actividad minera, esa extracción de oro, no está formalizada en la mayor parte de las áreas que estamos viendo, está alrededor de la zona reservada, ¿no? ¿Alrededor? ¿No está adentro? No está adentro. Sin embargo, existe una gran preocupación y es que durante los últimos años, aproximadamente entre el 2005 y el 2012, el avance de esta actividad ha sido exponencial, ¿no? El avance de la actividad minera. De la actividad minera. Y probable que si no se hace algo, se zampe con todo a la zona. Exactamente, ¿no? Exactamente. En este momento... Bueno, ahorita estamos viendo otra imagen, pero en el caso de la minería, el Estado aún está en posibilidad de tomar una acción correctiva de una manera quizás mucho más simple que lo que ocurre en Madre de Dios, que sí es un tema mucho más complejo. En este caso, todavía la situación se puede revertir, se puede corregir con la presencia adecuada del Estado. ¿Y sospecho que esta actividad económica alrededor minera no es formal? ¿Es una actividad tremendamente informal o es actividad formal, clasificada en los ministerios? Lo que hay son concesiones mineras, ¿no? Que tienen un nivel de avance en el trámite, pero que no han culminado todavía todas las etapas. Y a pesar de ello están ya... Para que pudieran aprovechar... Sacándole el ancho a la zona. Hace varios años, sí, ya están aprovechando oro en esa zona. ¿Por qué? Porque no hay ninguna vigilancia, ahí no... ¿La presencia del Estado cuál es? Mira, para el caso de la zona reservada, existen en muchas partes de esa zona reservada guardaparques, que son las personas que se encargan de cuidar esta área y de relacionarse adecuadamente con las poblaciones locales. Pero no toda la responsabilidad recae en este sector del Estado que es Hernán, sino también existen otros sectores del Estado que deberían tomar acción respecto a la actividad minera. ¿Por ejemplo, quién es? Bueno, por ejemplo, en este caso entra a tallar las direcciones regionales de energía y minas, ¿no? En este caso la de Ucayali, esa actividad minera que hemos visto ocurre en el departamento de Ucayali, ¿no? Actualmente existen competencias que ya han sido delegadas en el marco del proceso de descentralización, pero no siempre vienen acompañadas del adecuado presupuesto. Entonces, también existen limitantes, pero yo creo que si esta área se categoriza como parque nacional, de todas maneras tendría un impacto positivo para proteger esas montañas que veíamos hace un momento. Entiendo. ¿Y con quién han hablado en el gobierno para esto? Para poderle dar la categoría. ¿Con el ministro Pulgar Vidal? ¿Quién es el interlocutor para ello? ¿El de ambiente o el de energía y minas? ¿O no es muy claro por dónde va la cosa? Bueno, lo que existe en este momento es que el proceso de categorización, que es el proceso para asignarle una categoría formal, ¿no? La de parque, está llevándose en una comisión que ha sido nombrada por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, donde participan varios sectores, ¿no? Está el sector de energía y minas, agricultura, el sector forestal, están los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali, relaciones exteriores, las organizaciones indígenas, Pro Naturaleza, SPDA, que son también parte de la sociedad civil. Son ejes privadas que están participando en el tema. Son ejes privadas también que apoyamos este proceso desde hace varios años y esperamos que en esta vez sí se pueda crear el Parque Nacional. Entonces, en esta comisión se han desarrollado una serie de reuniones y se han tomado varios acuerdos sobre los límites. Prácticamente todos están ya de acuerdo en cuál deberían ser esos límites del Parque Nacional. Hace poco se han realizado talleres para poder informar a poblaciones locales de esta propuesta de parque. Han sido también positivos y el proceso ya está llegando a su fin para pasar a la presidencia del Consejo de Ministros y que ellos puedan tomar la decisión de crear el Parque Nacional. ¿Y por qué hay una sensación de inminencia, que hay que actuar rápido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a ustedes le ponen tanta presión de que tiene que tomarse rápido esta decisión? Bueno, pues si no ha pasado en tantos años, ¿por qué tiene que ocurrir en las siguientes semanas? Bueno, en el caso de Sierra del Divisor ha sido creada el año 2006, después de varios años de esfuerzos para que se creen. Cuando dice que ha sido creada, ¿qué significa? Ahorita es una zona reservada, es una categoría transitoria, es una decisión que toma el Estado para proteger una zona mientras decide qué categoría debe tener. En este caso, la propuesta técnica es que sea un parque nacional. ¿Quién plantea eso? ¿Usted es el grupo que promueve? Este grupo, que es una comisión formal, la preside el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que es Hernán, que es un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. Es parte del sector ambiente. Ellos presiden esta comisión, que está formada por varias instituciones del Estado y de la sociedad civil, y nosotros, en toda la comisión, se hacen propuestas técnicas, ¿no? En base a criterios, en base a fundamentos, considerando las características que hay en esta zona, los beneficios que brinda a las poblaciones que están alrededor, para poder plantear esta propuesta de parque. ¿Y qué faltaría? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Es un documento, una iniciativa? ¿Cómo se llama eso? ¿Y quién tiene que tomar la decisión? ¿Cómo lo evalúan? Mira, ahorita va a haber una reunión final de la comisión. Nosotros presentamos una opinión técnica al Servicio Nacional de Áreas Protegidas. ¿De qué ministerio? Del Ministerio del Ambiente. Luego sigue un trámite regular al Ministerio del Ambiente, y es el ministro quien sustenta esta propuesta en la presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente, es la presidencia del Consejo de Ministros la que debería tomar la decisión de crear el Parque Nacional a través de un decreto supremo. ¿Y por qué el apuro? Digamos, esto hay que actuar rápido porque son zonas que se van a despedar, están en riesgo, pero he sentido cuando me contactaron que había una sensación de urgencia de que se tomara la decisión. ¿Por qué? Bueno, esta área está esperando la decisión del Estado para que sea Parque Nacional hace ya varios años. Ha tenido un primer proceso donde no llegó a tomarse la decisión política, y durante ese tiempo han surgido o se han incrementado algunas actividades económicas como por ejemplo la actividad minera, que lamentablemente tiene un avance exponencial frente a la acción que contrarresta, a la acción que podría tener el Estado para contrarrestar. Creemos en ProNaturaleza que la creación de un parque nacional en este lugar facilitaría mucho al Estado, en este caso al sector de medio ambiente, que pueda contar con todas las herramientas técnicas, legales y también presupuestales para poder proteger esta zona como merece. Entiendo. Fátima, vamos a hacer una primera pausa en el programa de hoy y luego de eso volver aquí en Buenas Noches para conversar con Fátima García sobre qué es lo que hay que hacer para que no se corra el riesgo de perder esta Sierra del Divisor, que es una maravilla y es algo que nos tocó en el territorio y que tenemos que cuidarlo. No lo podemos tirar por la boca. Ya venimos aquí en Buenas Noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!